Cuando vimos la magnitud del domo, del deportivo, créanme que para mí fue algo muy, muy impresionante porque pues ya íbamos a tener un espacio digno para la niñez, para la juventud y también para la gente adulta, claro, y hacer deporte desde que amanece, tarde y noche. No, fíjese que sí, ya era justo y necesario que San Ina Cruz progresara en ese aspecto, en el aspecto de tener espacios dignos, deportivos, familiares y una gran obra como es en el malecón. El programa de mejoramiento urbano es de las estrategias prioritarias del Gobierno de México. Llevando bienestar a las colonias más pobres del país, hoy se construye obra pública de calidad de norte a sur. Al día de hoy se han ejecutado casi mil obras en más de 160 municipios del país. Estas obras han recibido más de 100 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales e internacionales. Como parte de este programa, más de 300 mil familias han recibido apoyos para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva y casi 50 mil han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Estas acciones han generado más de 400 mil empleos. Con la construcción de nuevos parques, mercados, plazas públicas, centros culturales, deportivos y mucho más, la transformación de México se vive en el territorio. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!